Barbie Franco reveló el gran engaño le hizo a Fernando Burlando. Barbie Franco y Fernando Burlando se encuentran viviendo un presente de ensueño. La pareja estalla de felicidad por la llegada de su primera hija en común. Sara y la alegría se siente a flor de piel. Ahondando en su intimidad, la modelo se animó a revelar una anécdota desopilante con el abogado. En una entrevista, Barbie Franco confesó que debió engañar a Burlando, por una buena razón. Según comentó, el abogado no se animaba a probar una de sus recetas preferidas y lejos de rendirse. La modelo decidió camuflarlo sutilmente para que caiga en la trampa. En este contexto, Barbie admitió que su comida favorita de la infancia es el guiso. Pero, sus gustos no coinciden con el letrado. Ante la negativa de Burlando a probar el plato. La mediática acudió a la imaginación e inventó una farsa para que su marido, finalmente, lo degustara. Motivada por la inventiva, la influencer se predispuso a cocinar guiso y le dijo a Burlando que su preparación era un wok de fideos. Se lo comió y mentira, se comió un alto guiso de cuando yo era chiquita, remarcó la modelo en el programa PH Podemos Hablar. Por patria parte, en diálogo con Lam, Barbie ahondó en los pensamientos que tiene su lacrianza de su hija Sara y sobre los mitos que se barajan en torno a la maternidad. Asimismo, explicó cómo lleva adelante su nuevo rol. Sara se porta re bien, es una santa. A mí la parte B grande no me la explicaron nunca. Se sinceró Franco, dejando entrever que ciertos aspectos de ser madre, se van descubriendo con la experiencia. Asimismo, la influencer abrió su corazón y reconoció, me dijeron que es lo mejor del mundo. Vas a ser súper feliz, pero la parte B grande nadie me la contó. De los cólicos no tenía idea, lo descubrí con ella. Descubrí los cólicos, no dormir más, levantarme todos los días a las 7 u 8 de la mañana. Que no estaba en mis planes, concluyó Barbie Franco exteriorizando sus sensaciones por ser madre primeriza.